Conexión, la red de Asojuntas, el informativo de la comunidad. Asojuntas y la administración municipal se unieron para hacer un reconocimiento a los nuevos dignatarios de las juntas de acción comunal y así celebrar su día. Cubiertas de 10 polideportivos, adecuación de vías veredales y mantenimiento a la planta de tratamiento de agua potable del municipio y aumento del pie de fuerza fueron algunos de los importantes anuncios hechos por el alcalde municipal a los comunales en la celebración del Día Comunal. Estamos en un ejercicio importantísimo para los comunales, una ejercicio que se puso con la ceremonia, y lo que hemos hecho es la motivación que de parte de la autoridad municipal puede darle a estos comunales. Somos comunales desmotivados, desde luego porque en muchas de las ocasiones no nos tenemos en cuenta y esto no es una constante para que en aquellas próximas cuatro años podamos trabajar con ellos. Con ellos hablamos del plan del desarrollo del municipio. Ellos son una lógic de la sociedad, ellos son el punto de lógic entre la comunidad y la misma municipio municipal. Por su parte, el representante de la Cámara, Jorge Rosso, informó que junto con el alcalde municipal están gestionando ante el Gobierno Nacional partidas por más de 2 mil millones de pesos para adelantar estos importantes proyectos. Son cerca de 700 millones de pesos más que se requieren para que culminemos definitivamente el proyecto para poder ser adelantado y conseguir los recursos para ya la inversión de tal proyecto. Este proyecto sé la importancia que tiene sobre todo para el sector rural, pero también va a tener que ver con el sector urbano porque en el proceso que se ha venido adelantando, los entendidos y los expertos los que han determinado es que este proyecto tiene que ser un proyecto combinado que sirva para el riego de los campesinos, pero que también sirva para alimentar nuestro acueducto urbano del municipio de Cibaté, que también necesita del agua y que seguramente por este distrito de riego vamos a poder engrosar el caudal que nos llega aquí al casco urbano. Los comunales mostraron su beneplácito por estos importantes anuncios y homenaje que los hace parte importante del tejido social con el que se forja el progreso y desarrollo del municipio. Agradeciéndole especialmente a todos los comunales, al señor alcalde, a Obdulio, créanme que este es un incentivo excelente para todos nosotros los comunales y de verdad, verdad, hemos tenido una atención excelente. Muchísimas gracias. Yo creo que todos los momentos que se propician para estar en comunidad, en comunidad, pues son muy agradables, sobre todo tener la oportunidad de encontrarse uno con viejos amigos, de conocer personas, de estrechar lazos de amistades, muy interesante en todos los eventos que se organizan. Bueno, fue un día pues muy bueno, donde por primera vez vemos que se reúnen todos los delegados, cada una de las partes directivas de las juntas de acción comunal del municipio de Cibaté y lo bueno es que lo hacen con la administración municipal. Y me ha excelente y la próxima vez que quiero felicitar a un gran marrón de mis que los han municipio de Cibaté, que es un gran marrón de mis comunales, y que es un gran apoyo de la importancia de los comunales y las series de la misma competición, es una cosa mucho más importante que con los delegados para generar el tipo de parte comunal. Y ya, para compartir con toda la gente que nos diré, si hubo, hubo bastante interés a la parte de las juntas para consultas, para integrarnos. Estamos observando que hay las juntas en la parte de la municipal y en la Junta de la Ciudad del Programa. Es que nos condena que hubiera 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 que hubiera. En cuanto a las organizaciones. El reto por el que se estudió, no está en la comunidad, se ha cancelado, no hay una actividad, la organización está en la comunidad, no hay una actividad, 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 no hay una actividad. Asojuntas, dentro de su campaña por afianzar el sentido de pertenencia en la comunidad, en la comunidad, entregó un sí con los himnos, incluyendo el comunal, a todas las juntas. Igualmente, se hizo entrega de un diploma de reconocimiento a esta importante labor. Fue una tarde de integración que motivó el quehacer comunitario. Mariela Morales, Aguas Claras. Cuando nombremos el primero de cada junta, ya sabe que vienen toditos ahí, todos, por favor, para que se alisten todos, entonces los de Aguas Claras. Mariela Morales. Daisy Moreno. Aguas Claras. Rafael Rodríguez Farias. Rafael Rodríguez Farias. Un evento sin precedentes en Cibaté, donde el mandatario local reconoció esta importante labor que se realiza desde la base de la democracia y participación. Al evento asistieron los miembros de las juntas directivas, los delegados a Asojuntas de las 40 gremiaciones comunales existentes en el municipio, quienes estuvieron acompañados por el Consejo Municipal, el representante a la Cámara, Jorge Rosso, el director de la Escuela de Suboficiales, Gonzalo Jiménez de Quesada, la administración y Asojuntas, con todo su equipo de trabajo. De esta manera, una vez más, Asojuntas ratifica que es más servicio, más comunidad.